pero y el piano dime no lo ha encontrado oye ese piano ya no lo encuentra nadie ese piano debe ir llegando a Puerto Príncipe y cómo lo vas a encontrar y cómo lo vas a encontrar y cómo así porque tú haces esa pregunta anoche antes de mí me quedé yo pensando cuidado ahí fue Periflo y se está haciendo el loco yo amanecí hoy en parte dientes yo no he comido nada pero lo doy gracias a Dios lo primero es que darle gracias a Dios porque uno tiene vida todavía pero también guarda algo para tu desayuno yo creo que yo voy a tener que jugar el otro a ver si yo me lo saco a ver si yo dejo esta pobreza pero hoy una vez me lo tuve yo a sacar y no lo jugué por eso yo me tuve a morir Periflo claro ah no pues mira la Periflo si lo va a jugar ahora usted imagina que usted se lo saque y me regalen que es un millón Periflo a ver si saigo de esta progresa yo te andaba buscando y qué es lo que pasa por favor no pues hablaste de de que hay que buscar un refuerzo en el equipo porque estamos feos si no buscamos uno no pero yo tengo la solución y cuál será yo yo tengo la Periflo según la Periflo cuando yo estaba chamaquito estaba acabando en el amatel una grasa o ese que hay que buscarlo porque no hace falta uno que resuelve en el equipo y luego yo te digo en los vivos y suba de un flote y lo evaluamos a no perdido y para yo ir de una vez y buscarlo ver allá la casa de la aquella la roja con blanco tú por allá si esa misma casa aquella allá al lado de la que está en construcción pues yo voy para allá de una vez para resolverlo llega llega allá y tráemelo para acá para comer edad dale 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 yo te voy a decir algo no es nada pero nosotros como nosotros tenemos que cambiar esta vida porque nosotros si yo y nosotros podamos estar juntos Periflo si estamos juntos no vamos a echar para delante ninguno pero que Periflo si no vamos a echar para delante ninguno llegó que Periflo? y usted caballero? mandan aquí donde usted y que el pueblo nuevo necesita un refuerzo y que usted lo ha dejado para eso un refuerzo? pero hermano usted llegando Al hombre, ¿es adecuado para eso? ¿Cómo va a ser? Odio para la Periflo adoro y a mí no me necesita pero yo no he escuchado su nombre en ningún lado usted se quieto, ya usted está escuchando a usted no le mandan a la periflo usted se quieto, no se apure, que es lo que vamos a hacer refuerzo y este pendejón no puede hacer nada yo sigo para eso oiga, yo le voy a decir una cosa a usted el pelotero soy yo, este tipo lo que quiere es robarle dinero oiga, tú sigues para eso hablamos, hablamos si le dan algo, dile a él que me saque algo oiga lo que yo le voy a decir hermano, yo era pelotero en el tiempo de Sammy Sosa lo que pasa que yo, o sea usted no hubiera nacido con tu hueso usted me entiende a mí lo que dice adiós, claro oiga, a mí no me firmaron, tú sabes por qué a mí no me firmaron en ese tiempo porque yo, me salió una enia usted ve, pero ya eso ya no que yo la tengo, porque eso fue en ese tiempo de Sammy Sosa pero cualquiera le cree esa palabra a usted oiga lo que le voy a decir hermano Luis Polonia, Luis Polonia la hormiga atómica, ese a mí no me da no me daba ni por ahí, ni por los jugadores pero le voy a decir una cosa ellos hay dinero claro mucho ese es el equipo que más resuelve mucho dinero hay que sí pues caminen derechito, vámonos usted no sabe qué es lo que usted ha contratado ay Dios vamos a ver si le da ahora hermano hermano estamos bien, gracias a Dios espérate ¿qué pasa? que me guarde esta cartera ¿hoy por qué? adiós, usted es peligroso, compadre ve acá, dime, ¿qué es lo que hay que hacer? tengo 2.500 por juego para ti ¿2.500? claro ah pues, ¿vamos a darle? pues, que buscame el uniforme ah bien ve acá, entonces, ¿cuándo que tengo que empezar? ¿hoy? ¿hoy mismo? claro que sí ah no, pues no hay problema la perifera de nada ¿qué te trae el uniforme? tráeme el uniforme a ese hombre bueno, sí ahí está su uniforme, compadre váme, dímelo vaya, vaya estamos ready vamos a ver, empezado ya pues, que me cuida bien, bien yo voy a ver si es verdad que el equipo de los barrancones son duros pero ahora llegó la melaza, la periflor el que es más duro, el que le voy a daría duro porque yo soy el refuerzo de los yankees es por lo nuevo ¡hey, pipo! estoy preparado ¿con quién que vamos? con los barrancones con los barrancones olvídese que voy a saber quién es la periflor de aquí del alto de la paloma a la gente de los barrancones ¿ahí? ¿eh? no, pero dos mil quinientos son dos mil quinientos ya está tratado todo está tratado olvídese entonces, para el play adiós acabar con él acabar con esa gente claro que sí me fui voy ahí a mi casa y de alguna vez me encontramos aquí está bien con Dios ahora sí la periflor le va a dar uno al equipo de los barrancones para que vean el refuerzo de los de los yankees de por lo nuevo ¡ahí! 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 ¡ahí!